Tomar el que había, el primer sábado, yo no sé a uno si me hacen pizza de noche, pero es como entrada, ¿viste? Entonces yo, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar? ¿Yo qué puedo tomar? Una serba. Sí, ¿te ves, claro? Entonces le digo, escuchar, le digo yo, Antonio, acompáñame con una serba el primer sábado. No es por ser para cada uno, le digo, se la comió.